Que no voy a plorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti, muy culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido, y triste, muy triste soy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar, por eso quiero saber si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento que me supiste tener. Hoy era muy bien, el amor fue aquel que si nuestro amor irá a renacer, porque conmigo yo no soy un instinto que... Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar, por eso quiero saber si existen tus pensamientos, Habiendo los sentimientos que me supiste tener. Olvida muy bien, el amor fue aquel que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida muy bien, el amor fue aquel que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer.